¿Qué es la necesidad de vivir sin miedo? 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 Un año y tres meses. Lo que lleva es rescate. ¿Dónde vivías antes de venir acá a la viña? En Santurce. ¿Y por qué te moviste de Santurce acá? Pues la misma necesidad que uno tiene de poder construir un hogar para uno, tu sabes, su familia, tener uno su propia familia, ya que los apartamentos que uno quiere alquilar pues son caros, el desempleo es bastante grande y eso. Estaba bastante mal, tú sabes, no quería seguir viviendo con los viejos míos, sabes, porque ellos también están necesitados y una carga más. Pues decidí rescatar para poder hacer mi núcleo familiar. ¿Y no intentaste bregar con el departamento de la vivienda? Este, es que yo no creo en eso, eso que ellos ofrecen, o sea, las alternativas que ellos le dan al pueblo porque es que, o sea, yo soy de un barrio y yo he visto lo que los caceríos, he visto como personas, amigos míos, ¿ves? Los caceríos, familiares, que han estado solicitando por años y años y años y mira, nunca les han dado nada, pues realmente no son alternativas reales. Entraron a la comunidad de Villa Sin Miedo cuando aún consistía en un rescate de tierra alrededor de 800 familias, 800 familias completas. No habían pasado ocho horas de haberse cortado los primeros alambres de esta comunidad cuando toda la fuerza policíaca, todo el instrumento represivo estaba en la cercanía de la comunidad. De ahí surge entonces la primera reunión en la comunidad que fue ese mismo día a las 7 de la noche. Vemos la necesidad de organizarnos, de unir nuestras fuerzas porque el monstruo represivo que se acercaba no era muy decente realmente. En esos momentos quien había llevado la voz cantante en la movilización de la gente hacia el corte de los alambres era nada más y nada menos que un politiquero popular que no tenía ninguna necesidad de vivienda ya que poseía parcelas en el sector vecino y que aparte de eso había vendido anteriormente una parcela que le había ofrecido por el departamento de vivienda. Al enterarse los rescatadores de la comunidad de estos se indignan ya que un especulador no tenía en el 80 cabida en esta comunidad ni la tiene en el 82. De esa forma el compañero Miguel González Rodríguez se dirige a la comunidad, a ese grupo de personas que estamos ahí cuestionándonos qué es lo que va a ocurrir, para dónde se va a mover todo este instrumental que está en la cercanía, qué es lo que vamos a hacer. La respuesta de todas las personas que estábamos allí es tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos y vamos a permanecer aquí estrictamente la gente que tenemos una real necesidad de vivienda. Yo vivía en casa de mi suegro y vivían muy pillados, nueve en la casa y desde que yo estoy viviendo aquí me he sentido muy bien compartiendo con los demás aquí unos con los otros. No solo venir aquí es venir y coger un terreno así y ya está, sino que hay que hablar con unos líderes que están a cargo de esto aquí. Es una persona muy buena y muy responsable que están a cargo de toda la comunidad. Cuando uno viene aquí tiene que venir a trabajar y a compartir con los demás, ayudarse unos a los otros y seguir hacia adelante. Aquí en Villa Sin Miedo, si se encuentra que hay un especulador, es decir, el especulador aquí no puede vivir porque es que la misma comunidad los rechaza. Y para no vivir en las condiciones en que uno está viviendo ahora, tú sabes, una persona que tenga una casa en algún otro lugar, tú sabes, no va a estar viviendo tanto tiempo en unas condiciones como las que estamos viviendo nosotros ahora actualmente, que es casi sin agua, sin luz. La carretera pues, cada vez que llueve pues se enfanga. Los especuladores aquí no tienen cabida y aquí hay gente que sí, tú sabes, tienen casas alquiladas que están ahora aquí, pero que esa gente pues al venir aquí, rescatar aquí, hacer su casita, pues abandonan su casa que tenían alquilada o que vivían con un familiar y se integran a la villa. Al gobierno de Puerto Rico, a los gobernantes de este país, le molestaba y tal vez los llenaba de indignación que en un punto tan visible de esta área, estuviera una serie de viviendas enclavadas en la forma en que nosotros nos enclavamos. Estábamos dejando ver abiertamente a la luz pública, a la luz del día, que las necesidades de este país, las necesidades de vivienda, no se habían resuelto ni se han resuelto como manifestaba el secretario de vivienda y el gobernante de este país, Carlos Romero Barceló. Al ver la organización y la fuerza moral y el valor tan grande de los rescatados de Villa Sin Miedo, entramos en unas negociaciones con el departamento de vivienda. Negociaciones que en todo momento quisieron ser unilaterales y que las alternativas que ofrecían para resolver nuestro problema de vivienda no eran las más favorables para una comunidad en miras a establecerse en estos terrenos. Por eso es que renace la hostilidad y el odio personal ya del secretario de vivienda, del secretario de la Autoridad de Tierra, Ballines, hacia esta comunidad. Para el mes de marzo fue la fecha límite que ellos nos dieron a nosotros para salir de aquí. Si nosotros no aceptábamos esas tierras que ellos iban a ofrecernos a nosotros, pero que nosotros fuimos allá en conjunto con unos compañeros ingenieros y arquitectos y vieron allí cómo se estaba bregando y aquello allí es inundable, va a empezar. Las últimas lluvias que hubieron aquí, pues aquello allí hubo un puente que las aguas lo tumbaron y aquella gente se quedó incomunicada. Y también, pues, que no había cabida en aquel momento para todas las familias que hay aquí. Ni las habían en aquel momento, en el mes de marzo, ni tampoco las hay ahora. Y ya nosotros aquí tenemos una comunidad casi desarrollada, ¿cómo nosotros nos vamos a ir de aquí para otro lugar? En donde, tú sabes, no hay nada. Aquí ya nosotros no eran, porque esto ya es una familia. Aquí nosotros no nos vamos. Aquí había un arrendatario que pagaba, creo que eran 200 dólares mensuales por el arrendamiento de las 65 cuerdas. Pues nosotros le ofrecimos al gobierno, ¿verdad?, para una alternativa para que nos dejen aquí, pues, pagarle el doble de lo que pagaba el arrendatario. ¿Entiendes? O sea, serían 500 dólares al mes, miren, entre los compañeros que vemos aquí en la comunidad. Y se lo pagamos y, miren, y sacan el doble. Pero que su insistencia en sacarnos de aquí, tú sabes, pues, para mí, tú sabes, se debe a que ellos se iban a embolsillar un montón de miles de pesos, quizás hasta millones de dólares con esto aquí. ¿Sí? Plantean al gobierno que estos terrenos son agrícolas y que no se pueden dar para emparcelar, ¿ves? Pero que entonces la contradicción frente a esta comunidad, frente a las 65 infanterías, que es un lugar que es mucho más agrícola que este, están haciendo un cementerio, tú sabes. Y entonces, ¿dónde está...? Aquí nosotros somos los vivos, aquí nosotros estamos vivos, ¿por qué no nos dejan a nosotros estos terrenos? Que en una ocasión los habían emparcelado, en otra ocasión se había hecho, erradicado hasta un proyecto para convertir esto en un vertedero. Mira, esto aquí estaba lleno de pasto, ahora esto es una comunidad, nosotros, miren, nos hemos sacrificado bastante aquí en esto, trabajando día y noche, talando, haciendo carreteras, sembrando. Estamos produciendo la tierra, no lo estamos desperdiciando. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En estos momentos, a 1982, la comunidad de Villa Sin Miedo está en espera de que en el calendario se determine una fecha donde se vaya a someter este proyecto de ley. Esperamos que tanto el senador Jesús Santa Ponte y el señor Severo Colbert cumplan con lo prometido con esta comunidad y se otorgue a las familias de la comunidad de Villa Sin Miedo el título de propiedad. No solamente por tener en nuestras manos un título de propiedad, por lo que esto significa, sino para detener ya de una vez todos los ataques que a través de todo este año y cuatro meses y día a día y a diferentes horas se ciernen sobre la comunidad. Entendemos que aprobándose este proyecto de ley se detenga ya de una vez todo el atropello que sufren cada uno de los rescatadores. Eso no significa que el desarrollo de esta comunidad se va a detener porque ellos aprueben este proyecto, ni que nos vamos pues luego a sentar cruzados de brazos a esperar que los populares o cualquiera de esta gente gobernante de este país nos ayude a desarrollar esta comunidad. Esto no significa esto. Eso significa detener por un lado todo el atropello que sufren los rescatadores de Villa Sin Miedo específicamente. Por otro lado, ver, demostrar que esto es una ley que a través de los años tendrán que seguirla extendiendo porque es que la necesidad de vivienda continúa. Son miles las familias con necesidad de vivienda en este país, los rescates van a continuar. Y esa ley pues es una ley que se debe derrogar porque las tierras baldías deben ser para las familias que no tenemos a dónde vivir, desarrollarlas para conviviendas habitables y poder convivir dentro de una comunidad saludable. El gobierno ha señalado, el Departamento de la Vivienda específicamente, ha señalado que Villa Sin Miedo no puede quedarse aquí. Y que los rescatadores van a tener que irse y si no se van, eventualmente tratarán de poner en efecto una orden para expulsarlo. ¿Cuál es la posición de los residentes en términos generales en cuanto a él? Mira, cuando uno trabaja algo, como son estas tierras, estas ambas al día, cuando tú sudas, cuando tú por la noche te acuestas todo adolorido de tanto trabajo, y eso ha sido por un año y tres meses ya. Tú no, porque venga un juez, que tú sabes que es rico, o venga un gobernador, o venga quien sea, que tú sabes que es un individuo, pues mira, tú sabes, que tiene casa, tiene carro, tiene piscina. Mira, nosotros no tenemos nada de eso, y por eso es que estamos rescatando. Mira, nosotros no queremos hacer simplemente un pedacito de terreno, todo el mundo del mismo cantito de terreno, en el cual nosotros podamos hacer un hogar, sembrar, tú sabes, aquí nosotros no estamos por especular ni nada de eso. Especulando se estaba haciendo con este ajeno, que lo tenían, tú sabes, baldío. Pero nuestra posición es que no nos vamos a ir, tú sabes, porque cuando uno tiene derecho a algo, cuando uno ha sufrido por algo, como hemos sufrido nosotros aquí, no hay policía, ni hay fuerza de choque, tú sabes, nadie que venga a sacarnos. Adolfina Villanueva fue una señora que ha sido un ejemplo para nosotros, tú sabes. Digo, para mí, yo sé que hay muchos compañeros aquí, porque el valor que tuvo esa mujer, de enfrentarse a cómo se enfrentó ella, a la policía y eso, tú sabes. Ella es mujer, tú vas sola. Nosotros aquí estamos acompañados, no nos vamos. No, no siento miedo, porque yo creo que yo estoy haciendo algo que nunca en mi vida lo había hecho. Es la primera vez en mi vida que yo tengo una casa propia y por ella voy a estar luchando hasta que lo logre. Aunque ya lo tengo logrado, ya tengo mi casa, mis hijos duermen ahí y viven ahí conmigo hace un año y tres meses que estamos viviendo ahí. Nosotros no quedamos aquí porque tenemos una necesidad, porque si no tuviera la necesidad, ahora mismo yo no estuviera aquí. Y nos preocupa así los niños que son el futuro de mañana, que le pase cualquier cosa. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque nos hace falta una casa y donde vivir, porque no podemos estar albergue por ahí donde quiera. Yo, pues, personalmente he sabido sufrir un poco de todo lo que ha ocurrido en esta comunidad. He sabido estar, pues, entre tiroteos, a riesgo de haber perdido a mi criatura aún en el vientre, a riesgo de haber perdido a mi hijo de dos años y a riesgo, pues, de perder mi propia vida y la vida de mi compañero. He tenido que, luego del arresto de mi compañero, dispersar, separar a mis hijos en diferentes familiares míos, para de esa forma, pues, concentrar mi esfuerzo en el trabajo de esta comunidad. He sufrido mi poco, pero me siento bien feliz, me siento bien satisfecha, y, de hecho, ha sido una experiencia tan grande que en este último año me he realizado, tanto como mujer, como madre, como un saludo, me siento así. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto.